¿Cómo duele perder los hijos que uno quiere? Me ha partido el alma, me ha quitado la mitad de mi vida, mi reina. Ni entre toda la gente que fue a darle apoyo, encontró consuelo, tras saber que no volverá a ver a su hija nunca más. Decenas de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo despidieron a Evelyn Laura Ordalle, quien el pasado miércoles fue acuchillada en su vivienda por su expareja, Diego Armando Lucana González en el Cerro San Pedro, en el Agustín. Entre cantos y baile no solo le dijeron adiós, sino también celebraron su vida, pues todos sus conocidos la recuerdan como una mujer de bien. Todas las personas saben que era una chica alegre, saben que sabía ganar el cariño. Creo que todas las personas que vamos a extrañar. Su familia responsabilizó a la policía de la comisaría de San Pedro, debido a que Evelyn acudió allí en reiteradas ocasiones para pedir ayuda, pero las denuncias no procedieron. Nada, acá la policía no existe, la policía no se... Eso es lo que pegó, que lo matara recién, ahí la justicia se ve. Sí, porque tenía moratones en su cara. Yo le dije, no me engañes, porque ella me dijo que se había caído. Su madre, desconsolada, envió un mensaje para todas las víctimas de la violencia de pareja. Tantos que tienen su pareja y no denuncian, y la policía no hace nada. Y mira lo que ha sucedido. Todos pidieron una sola cosa, la pena máxima para el asesino. Que tenga cadena, que no salga a ver, así como va a pagar mi hermana, que el padre también... Lucana González se entregó la noche del miércoles al Departamento de Investigación Criminal del Agustino. Y las autoridades judiciales determinarán su destino. Los restos de Evelyn Ordoya fueron llevados entre arengas y una multitudinal caminata hasta el cementerio de Atevitarte, en donde le dieron el último adiós.